Bueno gente, vamos a hacer la primer compra del año en este 2024 y va a ser en el Mercadona. Así que vamos a hacer la primer compra del mes. Vamos a ver cuánto gastamos hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno gente, hemos terminado de hacer nuestra primer compra del mes de este 2024. Y fue elegido el Mercadona. Este mes lo hicimos en el Mercadona. Es todo esto lo que compramos. Después nosotros a 15 días volvemos a reforzar con algunas pequeñas compras y demás. Pero bueno, este es el fuerte. Vamos a repasar un poco qué fue lo que compramos esta vez en el Mercadona. Para que vean, tengan una idea de lo que gastamos. Acá tenemos un poco de gaseosa, obvia, que nunca falten. Todo lo que es carne comprado en el Mercadona. Un poco de cerveza que tenemos ahí de fondo. Los huevos, lo que es el destergente para la ropa. Todo lo que es aderezo. Un poco de fiambre. Las harinas que nosotros compramos, que acá de 2 kilos hacemos más o menos 15 pizzas, 14 pizzas. Y nosotros siempre nos hacemos, nos estoqueamos y la guardamos en la nevera, en el freezer. Acá tenemos un infiltrado. Esto es cabeza de lomo. Acá tenemos más o menos 4,6 kilos que nosotros las fileteamos y hacemos el empanado, la milanesa argentina. Pero esto lo compramos en el Lidl. Acá gastamos 25 euros, pero esto no lo vamos a contar en la compra del mes de lo que fue Mercadona. Esto fue comprado en el Lidl. Pero bueno, repasándose, teníamos un poco más de destergente para la ropa. Lo que es lejía. Lo que es la parte de higiene y perfumería. Lo que son galletitas dulces. Las tortillas del Mercadona que nunca falten. Y acá también tenemos un infiltrado que esta es de Lidl. Pero que nunca falten la tortilla en la nevera. Pasando acá un poco más, también tenemos lo que es el pan blanco. Lo que es un poco de salchicha. Un poco de galletitas dulces. Un poco de verduras. Y ya comprábamos anteriormente lo que es la fruta, pero también la tenemos. Un poco lo que es pasta fresca. Nosotros nos llamamos a esto gnocchis. Acá se dice gnocchi, creo. Pero bueno, esto nosotros acá lo compramos. También tenemos un poco de dulce, un poco de pescado, un poco de nuggets. El six pack de leche, que eso es fundamental para nosotros. Y un poquito de queso rallado. Y creo que no me estoy olvidando más nada porque acá tenemos lo que es el azúcar, el puré de tomate triturado y no mucho más. Esta es la compra general del mes que hicimos y tenemos un total de gasto de 208,61. Esta es la compra del mes que hicimos en el Mercadona en este enero de 2024. Déjenme escritos en los comentarios qué les parece, si les parece caro, barato, accesible o no. Pero bueno, gente, si les gusta este vídeo me dan un like, se pueden suscribir al canal. Y muchísimas gracias y buena suerte para todos.